Quema Son amores que queman Son sabores que se aguantan Son las peleas de la vida Que te pican, te menean y te estropean Quema Son amores que queman Son sabores que se aguantan Son las peleas de la vida Que te pican, te menean y te estropean Eras una vez una chica mala Que por cojones los chicos agarraba Y había también un hombre urlado Que por supuesto tenía un duro Ay, chanela Son amores que pasan Chanela Recuerdos que se quedan Y te vas Quema Quema Son amores que queman Son sabores que se aguantan Son las peleas de la vida Son las peleas de la vida Que te pican, te menean y te estropean Eras una vez una chica mala Que por cojones que por cojones los chicos agarraba Son los terremotos de tu radio Son los terremotos de tu radio Son ingentes de tus besos Ay, chanela Son amores que pasan Chanela Recuerdos que se quedan Y te vas 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 Si te vas